¡Venga a hacer un chico bonito! La cucaracha, la cucaracha... ¡Sas palma! Y dice... La cucaracha, la cucaracha... Ay, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no viene? ¿Por qué le faltan las dos panitas de atrás? La maldita cucaracha Es un animal muy necio Anda por toda la casa En la guerra y el conanjo ¡Arriba! La cucaracha, la cucaracha... ¡Arriba! ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¡Ese público arriba! ¡Vamos! Un poquito, ¿no? No, es que no me atrevo.